Muy buenas noches María, así es, estamos ya aquí en el Teatro Holiday, a pocos minutos de que comience la función de Fátima Flores, quien vamos a presentar, que está aquí al lado, y vamos a felicitar primero que todo porque está en el puesto número uno de los rankings de los teatros más vistos, y bueno, en este caso la tenemos en Villa Cárdenas. Gracias Belén, hola María. Estamos festejando y de paso precalentando porque ya, miren, estamos precalentando de muchas maneras, para aguantar las zapatillas. Empezamos, mirá, a precalentar brazos porque se viene con todo el arranque con divas totales de Las Vegas, entonces hay que estar a la altura, viste, hay que bailar mucho, hay que cantar, y arrancamos, ves, ya entrenar un poquito, hacer toda la elongación, mucha, mucha elongación porque hay mucho baile, mucho aire, se necesita, y nada, y feliz de que la gente, todo el público, están recibiendo esta nueva obra, Fátima Escamaleónica, nada, con un suceso, estamos muy felices, haciendo doble función de martes a domingo aquí en el Teatro Holiday, así que felices. Bueno, Fátima, vemos todo lo que tenés acá en tu camarín, un montón de pelucas, en este caso el vestuario también, más de 40 personajes en escena, ¿no? Sí, más de un montón de cuadros musicales también, de las divas nacionales, internacionales, todos los personajes que el público quiere ver, un montón de imitaciones nuevas, acá tenemos solo algunas, ¿eh?, de las pelucas de los personajes, ahí vamos viendo, solo algunas, esta es de la pantoja, y algunos de los vestuarios, bueno, acá se coló también una bata de Carmen, Carmen, miro ser temporada, Carlos Paz, Carmen, soy hija de artistas, ¿eh?, nieta del guitarrista de Gardel, ¿cómo me ven? Ahora no me pueden ver mucho porque estoy con barbijo, ¡ay, cómo me ven! Bueno, de todo, este vestido lo uso yo, acá que me lo hizo Cintia hacer, ¡ah, este es el de Lady Gaga!, mira, acá tenemos uno de los vestuarios de Lady Gaga, que también la rompe acá en Fátima Escamaleónica, con las coreafías iguales a las de Lady Gaga, es que acá está chiquito, pero después se hace todo grande, el vestuario de Cher, estamos en uno de los camarines porque hay tantas corridas que hay tres camarines, así que este es uno, ¡ay, no escucho! Bien, Fátima, bueno, decíamos recién ahí, una temporada que si bien está en primer lugar, importante, también una temporada difícil, ¿no?, porque estamos con todo el tema del COVID, los protocolos, lo que hace una temporada totalmente atípica. Totalmente atípica, vos fíjate, nunca hubiéramos imaginado estar con barbijos y ya lo tenemos naturalizado, creo que eso es muy bueno porque todos somos conscientes de la pandemia mundial y somos conscientes que se puede seguir adelante, por eso damos gracias, yo doy gracias a Dios todos los días de poder estar aquí en Villa Carlos Paz, en Córdoba, hacer doble función todos los días en épocas tan difíciles, con el teatro lleno, gracias a toda la gente, los cuidamos con protocolos, con toma de temperatura cuando ingresa el público, los bañamos en alcohol, se sanitiza la sala, las acomodadoras también son divinas, cuidan a todo el público, los artistas nos cuidamos y muchos, todo el público con sus barbijos, distancia social, así que bueno, implementamos todas las medidas y lo bueno es que, la buena noticia es que se puede. Vamos. Fátima, bárbaro, Fátima, ¿cómo estás? Me encanta que tengas todos esos personajes nuevos, fantástico el traje de Lady Gaga, recién te escuchaba que tenés el barbijo puesto limitabas a Carmen y sabemos que el desafío de preparar un espectáculo, vos que bailás, cantás con el barbijo, fue realmente tremendo, contanos de eso, porque si bien vas rotando de camarín en camarín, tenés que cumplir con esos protocolos, no lo tenés al barbijo mientras estás arriba del escenario, pero ¿cómo es estar en movimiento a pesar de tener un estado físico envidiable con todos estos protocolos? Mira, ya desde el año pasado que hacíamos los Zoom con los ensayos de coreografía por Zoom, bueno, ya era un tema que todos, obviamente todos cuando tenés las ganas, se puede, uno se adapta, después los ensayos acá de coreografías también que fueron con barbijos, las corridas que todos ya sabemos que yo tengo, nada, paso sola por el pasillo, así no me, uno no tiene, viste, mantenés la distancia social, entonces está todo cronometrado justamente para cuidarnos entre todos, creo que esa es la prioridad por supuesto, cuidarnos todos, cuidar al público, cuidarnos nosotros acá, y bueno, la diversión llegó, viste, después de un año tan difícil, el público lo pedía, los artistas también además, ten en cuenta María, que hay muchas familias detrás de lo que es un show, no solo el mío, todos los shows que gracias a Dios son muchos los que vinieron a Villa Carlos Paz, muchos shows que hay muchas familias detrás, así que está buenísimo que la rueda empiece a moverse. Qué bueno, Fátima, y es verdad que hay algunas famosas que, no que se enojaron, pero que no les gustaron muchas las caracterizaciones, siempre alguna viste se ofende con tus caracterizaciones y después se terminan amigando con esos personajes, pero ¿cómo venimos con eso este verano? Este verano creo que hasta ahora, bien, me ha pasado en alguna época hace unos años, lo de Mariana Nanis y lo de Paulina Rubio, que Mariana Nanis la hacemos acá. Pues yo no lo conozco, yo a Fátima no la conozco, ¿entendés? No se me tiene un carajo, ¿entendés? Con los barbijos, ¿eh? No se me tiene nada, menos que un día había mojado, pues yo no los conozco, tuve que cambiar cabezas por mortadela, ¿entendés? Pues yo la vengo a ver a Fátima Cagaliónica porque es grosa. Bueno, y están todos acá, la verdad que es muy divertido. No se pierdan, pará, no se pierdan, me gustaría que por ahí tomen alguna imagen, alguno de estos días que puedan, para el público que no puede llegar a venir y los que lo vean presencialmente, pero no se pierdan el baile de Cristina Pérez bailando como Michael Jackson. Yo ya te la tiré, listo. Ah, bueno. Yo ya te la tiré. Sí, 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 sí. Bueno, además de toda la humorada y todo, baila como Michael Jackson, Cristina Pérez, lo cual es algo inusitado y que nadie hubiese imaginado. Bueno, ¿y a quién más tenemos ahí en Fátima Escamaliónica? Está Mirta, me imagino, está Gilda, está Moria. Ay, sí, la chiqui, la chiqui no podía faltar, ¿eh? Estuve 300 días en mi casa, 300 días, ya era hora de salir y decidí interrumpir la cuarentena para venir a Villa Carlos Paz, sí, decidí interrumpir. Hace rato que no interrumpía a nadie, carajo, mierda. Bueno, gracias Fátima y gracias Belén. Y en Carlos Paz seguí a Obelu, tranquila. Muchísimas gracias, gracias a todos. Los esperamos acá en el Teatro Holiday de martes a domingo con doble función de Fátima Escamaliónica. Gracias a todo el público por el aguante, los queremos. Bueno, Bárbaro, gracias Belén, gracias Fátima. Un gustazo, como siempre, ahí en el Holiday hay doble función porque para poder llenar los teatros está complicado, entonces hay que hacer doble esfuerzo, doble mérito a los artistas este año con todo el desgaste físico que implica un espectáculo como el de Fátima Flores. ¿Jorge? Sí, una gran artista, Fátima, porque al talento le suma un trabajo minucioso de estudio de los personajes. Los gestos. Que no cualquiera, hay otro imitador, un gran imitador como Tarico, por ejemplo, un gran imitador también, porque hay que estar, no solamente hay que imitarle bien la voz y los gestos o los ademanes, las formas de decir, la terminología que usan, estar en contacto con la actualidad, estar estudiando todo el tiempo lo que pasa, ser un periodista en definitiva cuando se trata de personajes que aparecen a diario y van cambiando. Sí, actualizar los guiones, ¿no? Permanentemente con la actualidad. Una gran artista, una gran artista. Sí, un lujo tenerla en Villa Carlos Paz y seguramente este año también se va a llevar muchos premios porque año a año se supera, ¿no? Parece que no termina esas mil caras que tiene Fátima Flores. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. Ya venimos.